Buenísimos días tapioquers, mirad que pedazo de platazo os traigo hoy, bacalao a la planchica En primer lugar cogeremos los lomos limpios de espina, los pondremos a fuego a tope para que la piel se quede crujiente y luego cuando pongamos la tapa le bajaremos el fuego para que se haga completamente bien todo el lomo Luego cogeremos la naranja y empezaremos a cortar rodajas, esto va a ser decorativo y también le va a aportar sabor al plato le va a dar un toque de frescor, los tiempos más o menos son unos 6 minutos vale, tenéis que dejar el bacalao 6 minutos un total si no se os hará demasiado, lo importante es que primero lo pongáis a fuego a tope y luego le bajéis a más de la mitad Ahí comenzaréis a emplatar ya de una manera curiosa y bonita y luego como veréis voy a echar un poquito de juguico de naranja por todo el plato Ahí lo estáis viendo, es un plato que no tiene nada, o sea os podría contar muchas más cosas pero es que no hay nada que contar vale Eso pues 6 minutos más o menos, fuego fuerte, luego fuego suave y eso es todo Es importante que eso pues que la piel esté crujiente, eso le va a dar un toque especial y todas estas gaitas O sea no hay nada que contar, el plato más sencillo del fucking planeta Para finalizar vamos a echar una salsita de ajo y perejil por encima que esto le va a aportar bastante más sabor Y me encanta el ajo y el perejil que da con el pescado que lo flipas Y poco más tapiokers, un minuto de vídeo, el vídeo más sencillo del planeta Espero que os haya gustado y ya sabéis, aquí os dejo el resultado Si os ha gustado me dejáis un comentario, si tenéis dudas me las preguntáis Lo compartís con toda vuestra familia que son navidades y todas esas cositas Así que nada, espero no haberos defraudado y os dejo aquí con mis redes sociales Seguidme en Youtube, Instagram y todas esas gaitas